hola chicas como están bienvenidos a un vídeo más de enseñanza y esta vez les voy a enseñar a hacer estos dos motivos vamos a iniciar con el primero y vamos a aplicar dos capas de un color que ustedes usen para hacer francés o una base clara que quede por debajo una base así traslúcida dos capas curamos cada capa y luego sellamos con top coat y curamos en lámpara por 40 segundos listo aquí ya está seca totalmente vamos a hacer la preparación de los colores voy a preparar cuatro tonos pastel así que voy a sacar cuatro goticas de painting gel blanco debe ser painting gel porque el painting gel no se corre cuando lo ponemos él queda estable no se empieza a deslizar vamos a mezclar otros painting gel de colores cuando no les falte un painting gel de algún color usen una gotica de esmalte semi permanente o de o de gel polish y ese les puede reemplazar el painting que van a mezclar pero el blanco si debe ser el painting gel o sea la mayor cantidad debe ser 20 y listo si lo hacen con gel polish por ejemplo no él se va a empezar a como a regar a 0 light no va a mantener como ese recto en esa línea recta en el que ustedes le van van a dejar bien hecha la línea de cada color él no se va a mantener se va a empezar a resbalar un poco si por eso el gel polish nos sirve en este diseño muy bien ya teniendo preparados los tonos voy a tomar un pincel que me sirva para hacer líneas debe ser un pincel de mecha larga y vamos a iniciar sacando la mitad de la uña la marcamos con el mismo pincel y alrededor de esa rayita chiquita que hicimos en la parte de arriba vamos a hacer dos líneas diagonales que se van a encontrar en la punta así que va a quedar como un triángulo larguito luego con un pincel más corto vamos a empezar a rellenar deben pulir muy bien las líneas para que quede súper súper recta cada línea y cuando ya tengan ese triangulito hecho bien pulido bien así como ustedes quieren que les quede ahora sí pasan al siguiente color pero no curan el anterior todo el diseño se hace totalmente en fresco no van curando ningún color porque este efecto se llama efecto sun así que debe aplicarse al final un acrílico sobre este este painting gel y para que se adhiera al acrílico pues el painting debe estar totalmente fresco no debe estar curado otra cosa otro punto importante que tienen que tener en cuenta en esta decoración o en esta técnica es que la línea que queda entre color y color esa línea delgadita en que se ve el color de la base de que hicimos debajo el pues la base que pusimos a la uña esa línea debe quedar supremamente limpia no la pueden contar de painting gel y luego tratarlo de limpiar ahí va a quedar de todas formas juntado va a quedar algo de como de de pegachento ahí y cuando vayamos a aplicar el el acrílico ahí así sea poquito esa puntadita que usted le hizo ahí se va a pegar el acrílico y se va a ver horrible no se va a ver pulida la uña así que traten de tomarse en el tiempo que necesiten para hacer este diseño porque no es un diseño que se hace rápido es un diseño que se hace lento porque son líneas y cuando hacemos líneas debemos hacerla despacio aquí ustedes lo pueden ver rápido porque pues el vídeo se adelanta un poco y si no pues sería demasiado largo pero les voy explicando que no deben untar ya no unten nada por eso sean muy precisas tómense el tiempo para precisamente para hacer la línea como se debe hacer vean que este painting así como uno lo pone él así se queda y no lo hemos curado y están ahí quietecitas todas las líneas que si entre línea y líneas se debe quedar notando la parte de abajo de la uña la parte del color francés que le hicimos y queda brillante porque recuerden que cuando vayamos a aplicar el efecto san o el acrílico eso va a quedar mate y cada línea que queda entre color y color va a quedar brillante porque lo sellamos con top bueno muy bien otra cosa que les quiero decir esta técnica la hacen la hacen de diferentes formas yo la hago así primero las hago todas las rayas y luego aplicó el acrílico al final hay personas que les da miedo que se les raye que se les dañe la primera raya que hicieron entonces lo que van haciendo es por ejemplo hacen la raya amarilla y le aplican el acrílico y lo llevan a la lámpara luego hacen la raya azul le aplican el acrílico y lo llevan a la lámpara pero es un proceso que se demora más es más hay personas que le aplican a click el acrílico de color no el cristal sino el del color de la línea pero por ejemplo el acrílico más oscuro va a manchar luego el acrílico más claro por eso no me gusta hacerlo con acrílico de color pero igual ensayen todo para que ustedes mismos lo comprueben listo estando fresco sin curar voy a usar acrílico cristal y por nada del mundo se les ocurra estrellar este empujador de cutícula contra la uña porque recuerden que la uña está fresca si ustedes estrellan esto se tiran todo el trabajo y les toca volver a hacerlo así que con mucho cuidado apliquen este acrílico bien que quede la uña con buena aplicación lleven a la lámpara por dos minutos y listo sacan de la lámpara sacuden muy bien y vean qué linda quedó se ve el brillo entre línea y línea de ese brillo que habían aplicado anteriormente antes de dibujar las líneas y vean qué bonita queda esa técnica y se ve linda porque queda pulida cuando no queda pulida se ve horrible listo sigamos con el siguiente vamos a usar una base fucsia o una base neón este sí es un rosa neón así que aquí pueden usar un vino tinto una base fucsia o una base rosada pueden usar cualquiera así colorcito que sea fuerte y vamos a usar este efecto espejo tengo curando la uña en lámpara ahora la voy a sellar con top coat y la llevo a lámpara por 30 segundos debe ir solamente por 30 segundos a curar el top porque porque cuando vamos a aplicar efecto espejo el top debe ser curado por 30 segundos si ustedes lo curan por 60 o por más tiempo ya el efecto espejo no se les adhiere igual así que siempre que vayan a aplicar efecto espejo curen el top por 30 segundos solamente bueno apliquen muy bien el efecto se puede aplicar con un poquito de esos que venden como para aplicar sombras o también lo pueden hacer así con el dedo yo esta vez tengo uñas de manicurista unas de un color otras de otro unas con la práctica otras sin la práctica bueno ahora vamos a sellar con top coat ya cuando ustedes han limpiado muy bien la uña que ya no les queda por ahí efecto sellenla muy muy bien y llévenla a la lámpara por 40 segundos listo vamos a iniciar con painting gel blanco vamos a hacer trazos gruesos así que saquen una gotica gordita de painting gel usen un pincel que sea muy finito muy finito y empiecen a delinear todos los las orillitas de la uña que la línea les queden gorditas que no les vayan a quedar muy muy planitas sino gorditas porque el efecto azúcar que vamos a hacer acá pues va a quedar viéndose así como bien gordito estamos acostumbrados a hacer los arabescos muy flaquitos muy finitos muy delineados como estilizados pero esta vez los vamos a hacer más gorditos más redonditos sin curar vean que yo no he llevado la uña a la lámpara sin curar vamos a iniciar a dibujar los arabescos bien gruesitos si es necesario volver a pasar otra mano de 20 en blanco pues vuelven y lo hacen hasta que les quede gruesito como ustedes lo quieren este este diseño arabesco se trata de rellenar espacios con que rellena unos espacios con puras comitas son puras comas y ahí se trata de que no dejemos tantos espacios pero que los espacios que queden se quede viendo el efecto espejo allá atrás y eso es como la elegancia de esta uña por eso les digo que sirve para novia porque tiene tiene como su su brillo su elegancia ahorita que le pongamos el el micro glitter pues yo sé que les va a gustar si ustedes tienen un glitter que sea súper 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 micro micro como le digo yo súper chiquito entonces ese les va a servir aquí no he curado absolutamente nada ambos diseños que les estoy haciendo hoy son sin curar hasta que apliquemos él la primera uña era acrílico lo que aplicamos en esta segunda uña vamos a aplicar micro glitter ahora vamos a rellenar los espacios de los lados que son los que como que los que faltan y ahí ustedes empiezan a dibujar comitas a ver cómo cómo lo hacen la idea es que quede así bien rellenita pero que quede con espacio porque se debe ver ese ese brillo del efecto espejo aquí ya la vamos terminando espero que les haya gustado este efecto lo hice que días en un envío en instagram y pues varias personas enviaron su tarea lo hicieron pues qué bueno que les haya gustado y este es una técnica que se usa en salón así que ustedes la aprenden a hacer bien y es una técnica muy práctica es muy rápida y el que la cliente queda feliz muy bien vamos a hacerlo con este que se llama tradicional o con cristal o con acrílico cristal cualquiera de los dos este tradicional es porque tiene brillitos es micro micro glitter este es de organic nails se llama tradicional no es acrílico es micro glitter el otro el acrílico cristal si es acrílico con ese también se puede pero entonces no va a quedar así como con destellitos lo llevamos a lámpara por dos minutos curamos y ahora sí sacudimos con una brocha vean qué lindo quedó nuestro diseño espero que les haya gustado mucho las la clase de hoy estos dos diseños que son se usan muchísimo en salón así que no no son algo del otro mundo y si es algo que le vamos a sacar provecho vean qué lindo que queda hay como para que lo vean como si fuera más real qué hermoso que quiero ahora van a ver este este está más lindo pero no sé cuál de los dos está más lindo depende del gusto de ustedes así que comenten suscríbanse a mi canal denle like a este vídeo si les gustó y compartan lo estén pendientes en instagram que estoy haciendo casi todos los días en vivos donde les estoy enseñando algunas técnicas también y les respondo preguntas podemos interactuar listo no olviden suscribirse a las personas que hoy por primera vez me están viendo mi nombre es vicky y nos vemos en un próximo vídeo y